Y triste con Año Nuevo Hoy me cerro tuya a mi Sermana, Sermano cuera Naime hui gendi becquera Naude yeateri Y triste con Año Nuevo Con Año me triste be Momuri ser oga mi hui Se supe esa sete Momuri hui mantese Pura jeire a llevarle Ay pota hui entero bebe Sermayte y omuaje Música Si Dios quiere ir a Virgen Año que viene Anicene Año que viene Anicene Ay esa pesa yeante Momuri pendeje hui Ay pota pendeje feliz Año que ha jugo majebo Si su minda lo pe cuero Se supe esa sete Y triste con Año Nuevo Con Año me triste be Momuri ser oga mi hui Se supe esa sete Momuri hui mantese Pura jeire a llevarle Ay pota hui entero bebe Puse Maite y Onguaje